Novena de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos Tercer día María, en la visita a la Madre del Precursor, aparece como la Virgen orante. Su espíritu se abre en expresiones de glorificación a Dios, de humildad, de fe, de esperanza, tal es el Magnificat. Después del saludo, por ambas partes, María prorrumpe en un canto de alegría, de alabanza a Dios Salvador, un canto de gratitud a Dios, Padre, fiel y todopoderoso, que obra maravillas con los pobres. María expresa, con este poema, su grandeza de alma, su gozo, el más grande que ha invadido el corazón humano. Cristo vive en ella. Es un gozo unido a la humildad más profunda y a la acción de gracias, porque el Señor ha mirado la pequeñez de su esclava. Peticiones Señor, por la interacción de la Virgen María, Virgen oyente, orante y oferente, te pedimos que también nosotros escuchemos y oremos tu palabra divina y haz que nuestra ofrenda de cada día te sea agradable. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por la interacción de la Virgen María, que permaneció firme y fuerte junto a la cruz de su Hijo, te pedimos que sepamos ser portadores del Evangelio, del consuelo y de la paz. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por la intercesión de la Virgen María, que fue elevada al cielo y glorificada sobre los coros de los ángeles y santos, te pedimos que ella mire con materno amor a todos sus hijos y dirija sus pasos y nos impulse a encarnar el espíritu y carisma que ella vivió para que, recorriendo el camino de la caridad perfecta, lleguemos un día a la gloria del cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh Dios salvador de los hombres, que por medio de la Virgen María llevaste la salvación y el gozo a la casa de Isabel, concédenos proclamar tu grandeza con la santidad de nuestras costumbres y que vayamos gozosos al encuentro de los que sufren, proclamando la palabra de salvación para que reconozcan a Cristo como salvador. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salve María.